¡Oye! 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 Yo soy un parito fuerte en quien se puede confiar conmigo no hay que hablar conmigo no hay que hablar conmigo y hasta la muerte yo soy un parado de siempre me gusta mis amigos yo no tengo enemigos y no cambio tanto por siempre como yo te pregunto ¿cuál es el triste conmigo de la experiencia conmigo conmigo de la experiencia conmigo de la experiencia conmigo de la experiencia conmigo conmigo de la experiencia conmigo de la experiencia conmigo de la experiencia de la experiencia conmigo 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 conmigo de la experiencia conmigo de la experiencia conmigo conmigo de la experiencia conmigo de la experiencia conmigo Soy de la calle y me voy pa' la calle Me pasen sabanas en casa, me pasen flores Y el pegue de la gente lo es Soy de la calle y me voy pa' la calle No puedo tener perdido, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, te digo también Soy de la calle y me voy pa' la calle Soy de la calle y me voy pa' la calle Soy de la calle y me voy pa' la calle Yo de la calle voy pa' la calle Soy de la calle y me voy pa' la calle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!